A don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Lo cierto es que lo que está pasando ya de los pactos electorales, sobre todo aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la cual no se llega a un acuerdo y parece que, pues, Gabilondo puede ser próximo presidente, los insultos entre ciudadanos y vos... ¿Esto es entendible mientras está en el gobierno un tipo que quiere llevar a España al abismo? Bueno, esto es difícilmente comprensible. Lo que sí que es verdad es que yo creo que aquí hay distintos papeles. El Partido Popular está manteniendo una actitud de moderación entre los otros dos, es decir, de intentar moderar la bronca que evidentemente tienen entre Ciudadanos y Vox. Vox ha puesto una serie de condiciones después de haber sido el que clarísimamente más ha cedido y el tercer agente de toda esta historia es Ciudadanos, que cada vez que Vox cede en algo se inventa una nueva disculpa para no pactar. Entonces yo creo que son artistas o partícipes de una bronca pública que les puede salir cara a todos ellos, pero con unos papeles muy diferenciados entre los tres agentes, entre los tres protagonistas. Y yo creo, y ponías tú muy bien el foco, Jesús Ángel, en Ciudadanos. Y yo ahí tengo una leve sospecha de por qué está haciendo estos Ciudadanos. Y es porque, además ya nos lo ha dicho Albert Rivera en varias ocasiones, realmente su objetivo en estos momentos es suplantar al PP. Y claro, aquí entra ya una reflexión que es muy dura, pero que yo creo que es conveniente empezar a hacer. Realmente, si hay una gobernabilidad del centro-derecha, esto del centro-derecha funciona muy bien para nosotros, y es verdad, y los ciudadanos votamos para que haya políticas, no políticos. Son dos cosas muy distintas. Entonces queremos una política del centro-derecha, ¿vale? Pero lo cierto es que alguien va a ser el protagonista de ella. Si Madrid se lo lleva el Partido Popular como presidenta Isabel Díaz Ayuso, el resultado va a ser que quien se va a anotar el tanto político de lo que ocurra en Madrid, y será un buen gobierno, se lo va a anotar el Partido Popular, por mucho que esté respaldado por Ciudadanos. Y Ciudadanos lo sabe. Si el Ayuntamiento de Madrid funciona como yo estoy convencido que va a funcionar con Martín y Almeida, el que se va a llevar el tanto va a ser el Partido Popular, por mucho que quiera decir Begoña Villaz y Sociedadanos que ellos son copartícipes, y lo saben perfectamente, que al final el que se anota el tanto es la cabeza de ese ejecutivo. Claro, si tú quieres sustituir al Partido Popular, ¿te interesa que lo que ocurra bueno se lo anote como tanto el Partido Popular? La respuesta, evidentemente, es no. ¿Te interesa haberle dado tú ese protagonismo? La respuesta es, evidentemente, de nuevo, no. ¿Te interesa darle la capacidad de recomposición y la fuerza que ha ganado a través del mapa territorial a Pablo Casado para que tenga el partido tranquilo y lo pueda reconstruir? Y, de nuevo, a la tercera pregunta la respuesta es no. Y yo tengo la sensación de que Ciudadanos, en vez de estar pensando en estos momentos en el porvenir de los que tenemos que ser gobernados, está pensando en esa meta que se ha planteado para ellos mismos, que es suplantar al PP en el caso del partido, y en el caso de Álvaro Rivera, suplantar a Pablo Casado. Entonces, cuidado, porque aquí hay actores distintos, jugadas distintas, y yo me tengo que hay intereses distintos, y esto es a mí lo que más me enfada en estos momentos. Además, Carlos, con una situación agravada, porque pongamos el supuesto que el señor Tezanos acierta con sus encuestas, y Pedro Sánchez convoca elecciones generales de nuevo después de que el centro-derecha no haya llegado a acuerdos en plazas clave. Esto sería un invierno, bueno, un paso del desierto terrible para el centro-derecha, porque consolidaría a Pedro Sánchez por lo menos cuatro o cinco años, o incluso ocho años, porque la derecha, o el centro-derecha como tal, se rompería en pedazos. Claro, lo que es que vuelvo a mi tesis, ¿realmente eso le viene mal en un escenario en el que deje al centro-derecha sin plazas estables le viene mal a Ciudadanos? Y yo creo, objetivamente, que no. Vamos a ver, yo la encuesta de Tezanos, la encuesta del CIS, no me la creo. Me cuesta muchísimo pensar que la diferencia entre el Partido Popular y Podemos sea exclusivamente un punto, no le veo ningún sentido a ese cálculo. El Partido de Podemos está en caída libre y yo tengo toda la sensación de que el Partido Popular está en recomposición. ¿Está por delante Ciudadanos del Partido Popular? Bueno, si esto es así, entonces ya casi hagámonos las maletas todos y nos vamos de aquí, porque no tiene ni pies ni cabeza que un partido que los lunes, miércoles y viernes funciona para un lado y los martes, jueves y sábado para el otro y el domingo no funciona, que ese partido acabe teniendo más respaldo popular, más voto, más ganas de ser votado que partidos que son serios y que tienen siempre los mismos objetivos y lo dicen a las claras. Entonces yo parto de la base de que no me lo creo, pero lo que sí que me creo es que el Partido Socialista saldría ganando, lo que sí que me creo es que tendría mucho más fácil una gobernabilidad para hacer lo que le diese la gana y lo que sí que me creo es que al final, lógicamente, si se ha votado a tres partidos de centro-derecha para que organicen plazas territoriales en base al centro-derecha y no se consigue, va a haber un castigo por pura frustración. Es decir, va a haber gente de la derecha que va a decir «Mira, no tiene ni pies ni cabeza esto, no tiene solución, no tiene remedio y, por lo tanto, me quedo en mi casa y no voto». Y eso significa que, de nuevo, le damos más fuerza al socialismo, barra separatismo, barra lo que queramos. Entonces, yo creo que es muy mala noticia seguir con este enquistamiento y aquí donde pongo el foco es en quién está de verdad propiciando este enquistamiento. Yo le pediría a la gente que no fuese tanto a las siglas. Bueno, habrá gente que le guste más Vox, que le guste menos Vox, que le guste más el PP, que le guste menos, que le gusten más Ciudadanos, que le guste menos. Pero vamos a los documentos que se han puesto encima de la mesa para ser firmados. Porque en estos momentos Ciudadanos no quiere firmar, no quiere sacarse una foto. Uno, porque los considera unos tignados. El argumento me parece lamentable, y lo voy a dejar casi ahí, por no tener un follón esta noche. Y lo siguiente, porque, según él, el documento es en blanco y negro. Bueno, no sé cuántos documentos habrán visto en colorines, no sé qué tipo de lectura tienen ellos o qué lectura practican. Normalmente, los documentos, sí, efectivamente, son en negro sobre blanco. Esto es lo que tiene la lectura. Pero, al margen ya del chiste y de la chanza, en ese documento aparecen cuatro puntos. Primer punto, rebaja de los impuestos en todas las figuras tributarias de las comunidades autónomas. ¿Eso no lo respalda Ciudadanos? O entonces, que nos lo diga claramente. Segundo punto, libertad de elección del centro educativo. Ellos que se dicen liberales, que no lo son, pero se lo dicen, ellos no respaldan que los padres podamos elegir el centro educativo. ¿Tenemos que ir al que nos obligue el poder político? Me digo yo que también lo respaldarán, ¿no? Si no, que nos lo vayan diciendo claramente. Siguiente punto, que colaboren las entidades sanitarias, porque tienen el registro de utilización de servicios hospitalarios y sanitarios de los inmigrantes, que colaboren con la policía para poder hacer lo que pone en el Código Penal. Bueno, si no creen en el Código Penal, votado en el Parlamento español, que nos lo digan, que sería conveniente, ¿no?, a efectos de expulsión de los inmigrantes ilegales. Y el cuarto punto, que es por donde sobreentiendo yo que este tipo de complejos que tiene Ciudadanos, pues le fastidia tener que firmar ese documento, hace alusión efectivamente al, yo no diría colectivo, sino al lobby LGTBI, que son dos cosas muy distintas. Lo que se pide en esos documentos es sencillamente una figura que se llama pinparental. Y eso significa que cada vez que un padre en el colegio vaya a recibir un tipo de formación, adoctrinamiento, cada uno que le llame como quiera, en materia sexual, y vaya a ser desarrollado por uno de estos colectivos que forman parte de asociaciones. No de profesores, no de pedagogos, no de psicólogos, no. De colectivos que se dedican a obtener fondos públicos en base a defender X ideas sexuales. Evidentemente ellos tienen todo el derecho del mundo a defenderlas. Yo no solamente no es que no se las vaya a quitar. No, no. Es que yo defenderé que ellos tengan todo el derecho del mundo a defenderlas. Pero lo que no tienen es todo el derecho del mundo a inocularlas sin ningún control académico, sin ningún control escolar, ni tan siquiera llevadas a cabo por profesionales, y en niños de entre 8 y 12 años. No tienen derecho. Y eso es lo que ponen en estos momentos en las leyes. Que estas asociaciones de los lobbies LGTBI pueden entrar y hacer, por ejemplo, talleres en los que le dicen ¿Tú cómo te llamas? No, tú llamabas José. Bueno, pues a partir de ahora, en esta clase te vas a llamar José. Te tienes que comportar como una chica. Dices, perdón, ¿y por qué? Porque a usted de pronto se le ha pasado por la cabeza que usted tiene que intentar meterme en determinada corriente. Y si usted simple y llanamente me deja elegir a mí. Y si simplemente me deja en paz como niño. Y si simplemente le deja en paz a mis padres para que me eduquen a mí, ya que son ellos los que tienen la patria potestad. Bueno, pues lo que pide ese documento es que si va a haber un tipo, una clase, un taller, algo de esto, que roza este tipo de materia, adoctrinamiento, formación, cada uno que le dame, como quiera, se tiene que avisar a los padres. Y si es contrario, como pone en el artículo 27.3 de la Constitución, a tus criterios morales, a tu credo, a tu orientación, etc., lo puedes parar. Eso es todo lo que pone. Entonces, a mí me encantaría que al margen de siglas la gente de Ciudadanos me diga exactamente por qué no puede firmar ese documento. Porque a lo mejor lo que tienen que hacer es dar una explicación a todo el mundo exactamente en base a que ellos son liberales. Porque liberal soy yo. Y desde luego yo no me pongo ninguna etiquetita de liberar progresista en ningún sitio. Y porque yo soy liberal, yo puedo firmar ese documento. Ellos no lo pueden firmar. Ellos no quieren aplicar el Código Penal en materia de inmigración ilegal. Ellos no quieren bajar los impuestos. Ellos no quieren dar libertad de elección del centro educativo. O ellos no quieren darle a los padres el control que lo tienen por la Constitución de la educación de sus hijos. ¿Exactamente en qué punto se han bajado del tren liberal y no nos lo quieren decir? Pues, Carlos, yo creo que queda muy claro lo que estás hablando. Y Ciudadanos tendrá que dar muchísimas explicaciones si no hay acuerdos en los diferentes gobiernos autonómicos aquí en España. Mañana te vemos a las 10 de la noche aquí en Distrito Televisión con tu programa España Cuestas. ¿Tienes algún adelanto de alguna noticia que quieras adelantar a todos estos espectadores? A lo mejor tenemos buenas noticias con respecto a lo que estábamos hablando. Pues esperemos que sí, esperemos que tengamos buenas noticias. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo.